En 3, 2 y 1, tiempo ¿Cuánto tiempo rapea? No lo sé, pero ese tiempo también tan fin hace en la fría Semifinales y pierdo Puta madre, con razón no escribió ese tipo de evento O sea, no sabes hace cuánto, pero sabes que lo estás haciendo ahora Sí, manito Casasola Es que estoy rapeando ¿Qué? No me estás viendo, te están fallando Los dientes mal, te están atendiendo ¿Qué me dice Casasola? ¿No te invito a mi casa? No, mano, por eso es que como causa no me pasas Me hice un casaco una vez Y me la quise llevar Desde ahí ya no somos amigos Ya fue ¿Qué? ¿Mes? No te escuché ¿Dónde fue? Me ha salto para la próxima vez Ah, fue en Bumbap ¿Dónde ganabas tú? Última ¿Eso en dónde queda? En la arena En la pista, no en la vereda Donde Chucky rapeaba Y se llena Perfecto, cambio, quiero ver la mano arriba Ya fue, enciende el quillito Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Claro, la borré contra piola Y encima repitiendo la consola Con simplistas de ginola Y este es un rapero que no pasa piola Como un saiyajin sin cola La ginola ¿Su base? Su base, yo no sé lo que tú haces Suelta mejor otra frase Para darte otra clase Si no, el rapero escucha Y de esto vuelve a nacer Puede ser que yo no la saque primo Por el A.K.A O sea, tu primo no sé Pero a los dos igual yo los deprimo Al igual yo los exprimo Con cada cosa que rimo Si no, pregúntale al vino No llega ni a lo mínimo Dos pujelas, dos rim Rimo, no lo sé Pero lo huesprimí A ti, sal de rim Aquí, que estás con Alta, irnos con este Arlequín Del free No puedo irme de rim Hasta que nos queda pache de rim Me voy a Pache Trázame otra mache Que antes que lo cache Este es purito Pache Hues purita pichi No lo sé Llámalo al chichi Antes que le haga el doble H ¡Gino! ¡Aquí salimos! ¡Y se los damos en 3, 2, 1, tiempo! Este niño no es bueno Lo dejo pero a montones Hoy día Algino se va lleno de moretones Al Dair le da propina y por montones Para que veas unos cuatro santos Y me regale oraciones Pero como me gana Al Dair que rapea Así parece Don Cangrejo Diciendo Bupi, bupi, bupi Diciendo que la feo hasta que veas un palo en el jornal Dice Cangrejo porque yo soy medio flojo O porque estás viendo el signo de mi dólar Pero en mis ojos Si no es que me enojo Oye hermano no te invitan a mi casa Mallecita Por allá está la perlita Por allá está la perlita Mano en la franja No te cachas la perlita Tú te cachas al Mejandra En la franja Dicate la gorra Y mi tosa Se convierte en Oscar Oye si tú eres charlata Que le compras su serena A Sirenita Y le haces su serenata Así que vaya Y es charlata Y al irnos es charlata Tiene una charla y llanta Mano Y este yo lo decapito Le llevaría serenata Pero el serenata No me sabe la de DJ Huevito DJ Huevito En la casa Bien merecido Bueno aquí ya no hay Vamos Gidolin Vamos Gidolin Vamos Gidolin Vamos Gidolin Con la mano arriba Donde están las manos para arriba Quiero ver su mano Y se los vamos en 3 2 1 Fierro Porque ya está que se va el invierno Pero el chato está que va a capar mi infierno Por la buena cupo del clan Valle En el evento Si supieran que Tyler va a ser en Teleceta O un cupo interno Un infierno de la mierda Eso que inventa Yo ya conozco el Valle Me pague mi pasaje de ida y vuelta Así que vaya por allá Hasta esa gente te cuenta Oye no sé lo que se dice Hasta allá me pago una renta Oye sí Pero en la alcoba El pasaje de ida y vuelta Huevón del accidente En el Cerro Cristóbal Ya fui idiota Está cenada Para ganarme el cerro Y prende tu vela morada Oye alcoba No me jodas Ni me homie No llegamos a alcoba Pero si hay alcoba Porque hermano Hasta te dejan mi móvil Ya que como idiota La sacamos hidroponic De pony broda Homie jodas Quítate la cara El huevón es el mono Coba Ya te casas sola Tú no me ganas Oye veinte Te toco hoy Como mono Me causan al 6 Última No es en al 6 Este idiota Ese ejemplo Ese cremento No es al cabo Ni al kive Es al cabo Al sargento Vaya porque Estamos en aumento Lo siento Soy la gota Última en el desierto Perfecto bravo No es imposible Cabe una renta Tres Dos Uno Alda 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 Alda